Es un puerto, es una canción. Veracruz es uno de los estados más alegres de todo el país. Por eso, es aún más doloroso que la violencia haya llegado hasta aquí. Como presidente de México, me comprometo a ajustar y corregir la Estrategia Nacional contra el Crimen para recuperar la tranquilidad de los veracruzanos y de todos los mexicanos. La alegría de este estado es también la alegría de todo México y la voy a defender. Este es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir. ¡Gracias!